Joder, la verdad es que el ser para sí no se sobrepasa de tal modo que fuera al mismo una limitación un otro, sino que consiste más bien en haber sobrepasado la limitación, su ser otro y en ser, en cuanto a esta negación, el infinito retorno a sí. Ya tío, si llevo un tiempo dándole vueltas, pero es que en especial de ferreas no dijeron nada de esto. Mire, no se han dado un lío. Como decía Schopenhauer, Jimi Hendrix es Dios y Yago Pastorio es su hijo. Esa es la verdad. ¡Gracias!